Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya en mi vida no volverás Qué triste conmigo Tener que olvidarte Queriendo que así Qué suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Qué triste amonía Después de caída Volver a caer Qué suerte la mía Que está tan pérdida Y volver a mí 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 Amor 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 Qué triste amonía Tener que olvidarte Que ya rechúzale lo que puedas Que sí, amor 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 No te quiero de nuevo Este bombillo con las lluvias no se juntan A mí os cuento son los de mi pintura No chiquitita, ya no sé cómo la triunfa Yo me di cuenta que no sabes de mierdas Si no es así, no te dejas de acabar Eres tan bonita que con el universo te avientas Y es que te navegas a lo mismo que tú da Ándale palomita, vete a tu amor Yo me he soñado con tu verbo en la llenura Con una tegua que me diera amor sin vera Pero contigo yo no voy a posturar Pues me saliste con los gastos me quedas Yo me di cuenta que no sabes de mierdas Si no es así, no te dejas de acabar Eres tan bonita que con el universo te avientas Y es que te navegas a lo mismo que tú da Eres tan bonita que con el universo te avientas Y es que te navegas a lo mismo que tú da Ándale, oye palomita mi amor Cuando yo supe que te abrazaba yo en el puente Nos quisimos un calor Y las tardes tan serenas con las verdes arboleras Que robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Y ahora yo en el puente roto y abrazado con el otro Ni te acuerdas, tú eres mi amor Y así son los grandes, son los manos que ven otros Fájate con traición Y ahora yo en el puente roto y abrazado con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son los grandes, son los manos que ven otros Fájate con traición A mí es panchita, a mí es mi amor ¡Ah! Hay ojitos, pancaritos como me han atormentado Vale más que no me mire si no contestarán Bueno, yo en el puente roto y abrazado con él Bajaritos, pancaritos vuelven pronto a la montaña Y le dicen al cumpido que también la viste engañar Hoy nos mandamos a donde andarán Yo quiero mirarnos y ustedes no están Huelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos Que me hacen llorar, me haganchichar mis guantes Como los mañanes, mis amigas, mi papá Ya se van los pajaritos, ya en el cielo, en el bolido En buscar esos ojitos que no me han correspondido Los gritos malvados a donde andarán Yo quiero mirarnos y ustedes no están Huelen pajaritos, vayan a buscar a esos ojitos Que me hacen llorar Bien bailado, muchísimas gracias